Proceso Efecto Mármol Vidriolac es una línea de pintura para vidrio con posibilidades ilimitadas para transformar la atmósfera de los espacios. Su versatilidad y amplia gama de efectos, texturas y colores te permiten crear diseños únicos. Paso 1. Limpia la superficie a trapo con diluyente clave D400. Paso 2. Aplica 1.5% de promotor clave WV3000 a Vidriolac en el color de tu elección serie WV. Mezcla bien. Aplica catalizador clave WV3000 al 3%. Mezcla bien. Paso 3. Aplica una mano de Vidriolac Carbet Jade. Paso 4. Protege tu rodillo RulloRide con papel multiusos para que no tengas que lavarlo entre cada aplicación y pásalo sobre la pintura fresca. Deja secar al menos una hora. Paso 5. Aplica una mano de Vidriolac en color aluminio. Deja secar al menos 12 horas para manipular. Las posibilidades únicas que ofrece Vidriolac en conjunto con el vidrio lo convierten en la tendencia favorita en el diseño de interiores. Vidriolac añade gran valor a la expresión de artistas, diseñadores, arquitectos y cualquiera que quiera plasmar su identidad. Vidriolac. Vidriolac 사랑. Venugisexual accounts.